Música Hoy tenemos en pocas palabras al profesor José Ernesto Mancera Pineda, adscrito al Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia. Cuéntenos, profesor Mancera, ¿qué tanto nos preocupamos los colombianos por la preservación de los manglares, las lagunas costeras y los estuarios? Pero realmente la preocupación es poca, por más de que son sistemas que están protegidos por la ley, están en los humedales. Y pensamos que los humedales nos generan más problemas que los beneficios que ellos traen. Usted se desempeñó como director de la sede de San Andrés. ¿Qué tanto extraña usted de esa isla? La extraño todos los días. Es una parte muy importante para mí. Ahí ayudamos a crear a nuestros hijos y generamos, empezamos a generar nación desde las fronteras. Usted hizo estudios superiores en Luisiana, en Estados Unidos. ¿Qué le gustó de ese país? Me gustó todo, pero es una cara distinta a la de Estados Unidos. Es más allá del McDonald's, es un sitio donde se come muy bien, donde se baila muy bien y donde se aprende mucho sobre humedales. ¿Y hubo algo que no le haya gustado? Bueno, un poco la discriminación. Allá vive buena parte de la comunidad afrodescendiente y ahí todavía se nota mucho esa situación. ¿Un país que le gustaría conocer? Rusia. ¿Por qué? Por la cultura, por todo lo que nos recuerda lo que ha ocurrido allí, la historia. Es un país que siempre he querido conocer. ¿Un periodo de la historia que le sea favorito? Un poco aprenderla de la colonización, no tanto por lo favorito, sino por todo lo que nos hemos perdido a partir de ese evento. ¿Su novela favorita? Pues me gustan mucho las de Gabriel García Márquez, pero también las de Vargas Llosa. ¿Le gusta cocinar? Bueno, mi mujer cocina muy bien, entonces se me ha olvidado mucho. ¿Pero cocina? Cocino. ¿Qué plato? Pues arroz con coco. ¿Un superhéroe favorito? Eh, superhéroe, el Chapulín Colorado deportivamente, porque es, digamos, es distinto a los otros superhéroes, ¿no? Él, sin tener esos superpoderes, él logra hacer algunas de esas cosas, entonces me parece que se parece más al imaginativo de lo que puede hacer un superhombre. Porque los otros superhombre, pues tienen esos poderes tan tenaces que, pues es más fácil para ellos. ¿Qué le gusta hacer en un sábado en la tarde? Bueno, un sábado en la tarde me gusta dedicarme a la familia, ¿no? Estar con ellos, pasar en la casa con mi esposa y con mis dos hijos, me parece que es de lo más grato que puede uno tener de un día sábado. Cuénteme una anécdota que le haya ocurrido en San Andrés. Bueno, en San Andrés la llegada fue un poco difícil, en el sentido de que la gente esperaba, digamos, a alguien más de la isla. Entonces fue un aprendizaje completo, pero el tratar de hablar con ellos en criol, pues desde la lengua inglesa, fue un factor muy decisivo, muy importante. Y ya cuando vieron un poco que la universidad iba a apoyarlos más que otra cosa, los revisales nos apoyaron mucho, mucho en la construcción de la seda. ¿Y aprendió algo de creol? Muy poco, silloleta. El profesor José Ernesto Macera estuvo con nosotros en pocas palabras. Sesquicentenario Universidad Nacional de Colombia Patrimonio de todos los colombianos